La mejor carta de presentación de un representante popular es su trabajo y en ese sentido lo primero es dar buenos resultados, estamos comprometidos con nuestra gestión actual y en segundo término, por supuesto que en el 2024 me gustaría seguir participando en equipo como lo he venido haciendo en equipo dentro del PAN, siempre anteponiendo la marca, el proyecto por encima de las personas y trabajando de la mano de las personas con las que he venido haciendo este equipo desde hace ya más de tres años con Eduardo Rivera y con otros personajes.